El Comité Pro Mejora Nuevos Horizontes de la Ciudadela Las Piñas recordó sus 28 años de creación. Durante todo este tiempo han luchado por conseguir mejoras para su institución y con ciudadanos de este populoso sector. Una gran torta adornaba la mesa directiva. Su presidenta destaca las principales actividades que han venido realizando. Nosotros damos un resalto de que somos 33 socios, estamos unidos, activos. Todos los años hacemos, no bastante, pero sí hacemos actividades. Este año hemos hecho el encerramiento de la guardería Nuevos Horizontes. Este, el señor alcalde nos dio 22 volquetadas de tierra para rellenar el comité. Damos juguetes en la Navidad para los niños, comidita. Y esperando que el señor alcalde nos escuche o lea que queremos que nos haga la casa comunal. Porque usted ve ya la casita que tenemos y que tenemos un buen patio para que nos hagan algo muy bueno. Porque aquí ellos nos dan, para la comunidad nos dan cursos, vienen cursos del municipio, cursos de SECAC. Entonces queremos que ellos nos construyan la casa comunal. Muy bien. ¿Cómo está la unidad de los socios en este comité? Muy bien. Ellos están activos, ellos dan sus cuotas, estamos unidos todos, todos, todo el siempre nosotros estamos unidos. Cumpliendo con todas las de la ley, porque nosotros somos con acuerdo ministerial. La vicepresidenta del Comité por Mejoras Nuevos Horizontes de la Ciudad de Las Piñas nos hace una reseña histórica de la institución. El Comité Nuevos Horizontes tiene fundado hace 28 años, el 3 de diciembre de 1984. Quien le habla, fundó y a la vez hizo vida jurídica de una vez. Estamos ahorita formados por 34 socios activos, ya que los otros compañeros que han habido ya se han ido, otros han fallecido. La actividad, estamos impulsando el desarrollo de la Ciudadela, ya que en otros años no se ha podido por el mismo municipio, porque el municipio mismo nos ha dividido. Las Piñas Norte, Piñas Sur y Las Mercedes. Entonces nosotros queremos involucrarnos en todo lo que es la Ciudadela, porque los estatutos lo dicen, que el Comité por Mejoras Nuevos Horizontes es de la Ciudadela y las mejores para toda la Ciudadela. ¿Cómo está el sector de las piñas? Estamos trabajando, porque inclusive el ingeniero nos ofreció mandarnos las máquinas para hacer la limpieza de los canales, porque se aproxima ya el invierno y tenemos que estar listos y preparados por cualquier cosa. Vicente Peso, Telemilagro.